¿Cuántas veces has iniciado un proyecto o te decides a hacer un cambio y al poco tiempo, por no ver o no percibir cambios, has desistido? ¿Cuántas ilusiones e ideas se han quedado en la mente y ni siquiera lo has intentado? ¿Cuánta gente de tu alrededor te ha apoyado y te ha dicho que eso no va a funcionar o estás perdiendo el tiempo, con lo que eso conlleva? Si quieres modificar ese enfoque, sigue escuchando. Seguro que al final lo verás de otra manera. Primero que nada, tenemos que hablarnos. Es súper importante cómo nos hablamos a nosotros mismos. Tenemos que hablarnos siempre en positivo. Hay muchas maneras de decirnos las cosas y ya verás que solo por esa leve modificación ya vas a percibir otro estado mejor, que te hará sentir muchísimo mejor. Observa cómo te hablas, lo que te dices y cómo te lo dices. Si nos paramos a pensar en las personas que conocemos que han llegado a conseguir sus objetivos o sueños, en definitiva, que han triunfado en la vida, ha sido la gran mayoría, por no decir toda, gracias a su perseverancia. Es así. Las cosas no se logran de la noche a la mañana. Lleva su tiempo y su dedicación. Y más si se trata de una transformación a nivel personal que alberga una cantidad de áreas de la vida que la gran mayoría, por no decir todas, se ven modificadas. Hay que tener paciencia y perseverancia. Y siempre tener presente que aunque las cosas no vayan con la rapidez que deseamos, el progreso, aunque sea lento, es progreso. Y está ocurriendo ese cambio, igual que sucede con la metamorfosis de la oruga. Hay una frase de Isidoro sobre esto, muy significativa y que refleja perfectamente lo que quiero expresaros. Si añades a un poco a lo poco, y lo haces con frecuencia, pronto llegará a ser mucho. Para que lo entiendas mejor, te dejo un relato japonés y seguro lo entenderás perfectamente, ya que nos da una lección muy buena sobre esto. Espero que te guste, tanto como a mí. El bambú japonés No hace falta ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. Tanto es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas, ¡crece, maldita sea! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo convierte en no apto para impacientes ni ansiosos. Cuando tienes una semilla de bambú, coges y siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede lo más mínimo, ni nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años. Por tanto, un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles y desistiría de alimentar esas semillas. Sin embargo, cuando llega el séptimo año, en un periodo de tan solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. Y la pregunta es, ¿tardo solo seis semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años, lo que sería una buena base. Sin embargo, en la vida cotidiana muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultados del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Aunque a diferencia del bambú, no todos necesitan el mismo tiempo para crear esa nueva base. Por eso no te desanimes. Estamos en continuo desarrollo, siempre avanzando. Cuando tomas la decisión de hacerte cargo de tu vida y empiezas a darte valor como ser humano, todo empieza a cambiar, se percibe el cambio, vas sintiendo esas raíces como van creciendo fuertes y van consolidando ese proceso por el que te estás preparando. No quieras correr, ya que si encharcas la planta la puedes matar o si le echas poca agua la puedes secar. Todo tiene su tiempo y su medida. Todo tiene su ritmo. Cada uno tiene su proceso, la oruga tiene su proceso y cada planta tiene su desarrollo. Por eso compra las mejores semillas en forma de libros, vídeos, información y dale calidad a tu agua. Ten la mejor agua para regar, que es tu tiempo. Toma tus descansos. Pero no desistas, porque el resultado está ahí. Nadie mejor que tú para cultivarte y enriquecerte. Y cuando menos te lo esperes, verás despuntar ese bambú que has estado alimentando durante tanto tiempo. No desistas. No desistas en tu empeño en conseguir tu objetivo, ya que cuando llegue el momento verás los resultados florecer y estarás donde un tiempo atrás soñaste en estar. ¿Cómo no? Por supuesto, con la hipnosis terapéutica puedes aportar ese abono que te falta. Cuando careces de agua de calidad y no ves claridad en la situación que estás llevando y empiezan a aparecer dudas, inquietudes, desánimos, etc. Soy José Miguel Soria de HypnosisSoria.com. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo. Es momento de crear, modificar, ampliar, reprogramar nuestra base de creencias a quienes somos y quién queremos ser. La hipnosis terapéutica es una herramienta extraordinaria que carece de efectos secundarios, incorporando a tu mente subconsciente lo necesario para clarificar tus pensamientos, poner en orden tus deseos y conseguir todos esos objetivos que no sabes o no consigues materializar. Haz clic en el enlace de la web y encantado me pondré en contacto contigo. Te deseo de corazón que seas muy feliz.